Hoy vamos a hacer una broma a Jury y Fer me va a ayudar. Vamos a fingir que nos estamos besando para ver cómo reacciona Jury. Cata y Alex son nuestras cómplices. ¡Es de miedo! Jury, ¿no vas a comer nada? ¡No! ¡Eso está en fría! ¡Eso había que bocarte! ¡Eso! ¡Eso había que bocarte! ¡Eso había que bocarte! ¡Eso había que bocarte! ¡Qué onda! ¿Cómo que? ¿De qué? ¿De qué? ¿En serio? ¿Te estás besando? ¿Te estás besando, Valeria? ¡No! ¿Te estás besando? ¿Te estás besando? ¿Me ha cobrado? ¿Qué, hija? No. Pero mira, pregunto, mira. ¿Te estás besando con Valeria? ¿Sí o no? 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 ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? Amor, mi amor. ¡Eso es que me buscó! Jury, entonces te íbamos a llamar, pero es que... Una vez me caerá. ¿Cuál es la miscaria para ustedes? Amor, ¿por eso te llamamos? ¿Para que te llamara? Yo creí que ella te había dado cuenta en todo el día. Amor, ella fue la que me rompió. Pero mira que yo la que me tenía y... Ella me tenía y... No, 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 no. Sí, 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 ya. Eso es re mutuo. O sea, boaz. Pero yo pensé que tú sabías. En serio. Yo creí que tenía una relación abierta ya y todo. No, mi chica está llana y todo. Marica, no te creo. ¿Para qué me llamaron entonces? ¿Para que veas eso? ¡Obvio! Nos damos unas amigas reales para que vean las cuentas. No, 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 no. Las cosas. Nosotros decimos que Marica, en serio, es tan boaz. Yo creí que tenía una relación abierta, algo así como... Hay que dejar así. No, pero... Pues bien, se supone. Tú me dijiste. O sea, sí, sí. A ver, tú me dijiste. No, no, no. A ver, espera. No, 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 no. Tú me dijiste a mí. Tú me dijiste que yo iba a casarte con tus amigas. Por eso ir a Ceddy. ¿Tú me dejas? Ya, ahora sí. ¿Tú me dejas? ¿Para qué? Ya, ya. ¿Tú es la verdad? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya no, ya no, ya no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Marica, ahora también la suena de barato. ¿No? ¿No? No, no, no. No, no. No, 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 no. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Y yo para que se diera cuenta y Cata, no, no.